Confiésate pecadora, pues conozco tus pecados Y si no encuentras perdón, ven a mí a ver qué hago No niego que aún te quiero y con el alma te amo A lo mejor te perdono y te quedas a mi lado Fui quien te enseñó a pecar y pecador también soy Es nuestro error en la vida cuando se quiere un amor Y aún después de la muerte, si es verdad que al cielo vamos No niegues que me quisiste, que yo tampoco lo hago No niegues que me quisiste, que yo tampoco lo hago Fui quien te enseñó a pecar y pecador también soy Es nuestro error en la vida cuando se quiere un amor Y aún después de la muerte, si es verdad que al cielo vamos No niegues que me quisiste, que yo tampoco lo hago No niegues que me quisiste, que yo tampoco lo hago